Y seguimos aquí en la marcha número 33 y vean, sigo encontrando bellezas, bellezas. ¿Cuál es tu nombre? Mi verdadero nombre es Juan. Juan. Soy de Acapulco. De Acapulco, wow. Y vean nada más, vean el vestuario que trae, si podemos dar una vuelta. Vean nada más el vestuario que trae. Y aparte trae a los... Trabajo, trabajamos en Casba. En Casba. ¿Y cómo ven esta marcha número 33? Esa es la tercera vez que asistimos. Wow, y fíjense, viene gente desde Acapulco, Acapulco Guerrero exactamente. Y algo que quieras decirle a la gente que nos está viendo ahorita por Canal G.TV. Que sigan apoyando. Que sigan apoyando, pues vean nada más todo el talento que tenemos en México. Y pues esto es Canal G. ¡Vámonos! Gracias.